Hasta tres millones de ucranianos podrían verse obligados a dejar sus hogares en busca de seguridad y calor ante la llegada del invierno. Esa fue la advertencia hecha el lunes por la Organización Mundial de la Salud luego de una serie de bombardeos rusos sobre las instalaciones energéticas de Ucrania en las últimas semanas y que han coincidido con las primeras nevadas. Este invierno pondrá en peligro la vida de millones de personas en Ucrania. La devastadora crisis energética, la profundización de la emergencia de salud mental, las limitaciones en el acceso humanitario y el riesgo de infecciones virales harán de este invierno una prueba formidable para el sistema de salud de Ucrania y el pueblo de Ucrania. Los ataques contra la red eléctrica ucraniana se dan tras una serie de retrocesos rusos en el campo de batalla, incluida su retirada de la ciudad de Gerson en el sur del país. La mitad de la infraestructura energética de Ucrania está dañada o destruida. Esto ya está teniendo repercusiones en el sistema de salud y en la salud de las personas. En pocas palabras, este invierno se tratará de supervivencia. Hasta ahora la OMS ha verificado 703 ataques a la salud desde que la guerra comenzó hace nueve meses. Esto es una clara violación del derecho internacional humanitario y de las reglas de la guerra. Klusch también alertó que al cumplirse nueve meses de guerra, unos 10 millones de personas ya se encuentran en riesgo de desarrollar desórdenes mentales relacionados con estrés agudo, ansiedad, depresión y uso de sustancias, así como estrés postraumático. Gracias. 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 Gracias.